Crying out Se fue el campeón de la vida Viene el cabrón mal Como pa' pensar ¿Y quién bailará? ¿Quién más te va? 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 Tick, 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 bang, bang Rainer, no hay plan Se vuelve a esperar en la vida Me fijaron más Tú nos va a pensar ¿Y qué pasará? ¿Qué más se va? Tick, 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 bang, bang